Imagínate que te ponen límite cuando X tiende a infinito de X cuadrado menos 3 partido de X más 1 menos Perdón Gracias ¿Eso cuánto vale? Pues esto vale, esto tiende a infinito y esto tiende a menos infinito Infinito menos infinito es una indeterminación ¿Vale? Que esto tiende a infinito y esto tiende a infinito Infinito menos infinito es una indeterminación ¿Por qué los de abajo? Sí, porque los de abajo tienen menos que los de arriba ¿Vale? ¿Qué hago? Cuando están restando así Puedo operar ¿Vale? Puedo hacer el mínimo común múltiplo Que es X más 1 X menos 1 Y arriba me queda X cuadrado menos 3 Por X menos 1 Menos X cuadrado menos 4 Por X más 1 Y opero Abajo queda X cuadrado menos 1 Y arriba queda X cubo menos X cuadrado menos 3X más 3 Menos X cubo más X cuadrado menos 4X menos 4 Aquí me he equivocado Que es X cubo y aquí queda Y aquí queda X cubo menos X cubo 0 Queda menos 2X cuadrado Menos 3X más 4X más X más 7 Partido X cuadrado menos 1 Y este límite tiende a menos 2 ¿Vale? Entonces cuando queda Una diferencia de expresiones infinitas Hay que operar Las fracciones algebraicas Hasta el final Y luego hacer el límite Porque te lo ponen preparado Para que te dé algo bonito ¿Vale? 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 ¿Puedo?